Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la información que trabajamos a esta hora de la mañana y tenemos que continuar hablando, por supuesto, de las elecciones municipales de este 28 de mayo, en las que el Partido Popular en nuestra ciudad, con Paco Carmona Limón como candidato, ha ganado con mayoría absoluta y será el nuevo alcalde de Andújar a partir de mitad del mes de junio. Les adelantábamos ayer que podría haber un fallo con el recuento de votos y, efectivamente, hubo errores con las Tablet y demás, quedando el Partido Popular con casi 9.000 votos, unos 400 más de los datos que nos ofrecieron el domingo y, por tanto, consiguiendo las 12 concejalías. El cambio más significativo también es que Andalucía por sí ya no tendría dos representantes, sino uno, y que la tercera fuerza política con más votos en nuestra ciudad pasaría a ser Vox, con María Peinado a la cabeza consiguiendo un representante. En el informativo podrán escuchar más detalles sobre ello, que, por cierto, les contamos ahora que esto lo descubría Jesús Estrella, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, y que ayer nos trasladaba Juan Antonio Saez Mata, una de las personas que más conoce de la política local. Ya sabéis que los ayuntamientos tienen obligación de colaborar con el Gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, y pone agentes electorales consultables y van cogiendo los datos y demás. Entonces, por lo visto, en las Tablet han metido unos datos que no se correspondían a los votos sacados, en este caso, por el Partido Popular y también por Andalucía por sí. Eran 400 votos. La aplicación del Gobierno del Ministerio del Interior daba 1.470 y tantos votos Andalucía por sí con dos concejales, cuando 400 votos eran, en este caso, del Partido Popular. A nosotros también nos daban 1.221 y el resultado de que tampoco era cierto. Entonces, Andalucía por sí se ha quedado con un concejal, no dos. También quedábamos a la espera ayer de escuchar las declaraciones de Pedro Luis Rodríguez, candidato a la Alcaldía por el Partido Socialista, que hacía una inmediata valoración de lo ocurrido y de los resultados negativos en las urnas. Hemos estado en todos los barrios, casa por casa, repartiendo nuestro programa electoral con nuestras propuestas y también, al mismo tiempo, hablando del balance de nuestra gestión durante estos ocho años. Pero está claro que la tendencia hacia la fuerza de derecha que está dentro del país ha influido en este resultado. Por lo tanto, le doy la enhorabuena al Partido Popular por su victoria en estas elecciones municipales y decirles que sigan trabajando por esas andujas de futuro, por esos proyectos de futuro que hemos iniciado nosotros y yo deseo y espero que sigan trabajando en esa línea por el bien de Andújar. En el informativo continuaremos ampliando las noticias y los detalles de todo lo que vaya llegando también en cuanto a las elecciones municipales. Vamos a continuar con más noticias sobre nuestra ciudad. Y es que, a partir de hoy, se inicia en el Hospital Alto Guadalquivir de nuestra localidad las obras de remodelación de las instalaciones que ocupa el servicio de urgencias, que se enmarcan en los trabajos de reforma y ampliación del centro y creación del nuevo bloque materno-infantil. En concreto, en esta fase de las inversiones que ejecuta en el centro la Consejería de Salud y Consumo, por un importe total de 7,9 millones de euros, se habrán invertido unos 4 millones aproximadamente, que incluye la reforma de este circuito de urgencias. Recordamos que no existe en la actualidad áreas diferenciadas para las asistencias pediátricas y el resto de pacientes en urgencias, por lo que estas obras permitirán el aislamiento de la zona de espera de niños, con acceso directo a consulta médica y sin que sea necesario utilizar recorridos o zonas externas a las mismas y también evitando el contacto con el resto de los pacientes. El hospital ya ha previsto una ubicación provisional de las urgencias en el mismo centro mientras que están estas obras. Será a partir de hoy en una zona habilitada a la que se accederá mediante un nuevo vial junto al helipuerto del hospital. Estará, por supuesto, convenientemente señalizado y accesible para todos los usuarios que requieran acudir al servicio de urgencias. Otras actuaciones en nuestra ciudad tienen que ver con el inicio de las obras impulsadas a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para la creación de un nuevo espacio de convivencia igualitario en la Plaza Augusto de nuestra ciudad, una iniciativa del Ayuntamiento de Andújar financiada por fondos europeos en la que se busca instalar plantación de arboleda para crear más sombras, más plazas de aparcamiento o contenedores o juegos infantiles, entre otros. Más noticias. La concejala de Patrimonio, ahora en funciones Alma Cámara, presentaba junto a representantes de la Asociación Amigos del Patrimonio la publicación de las actas recogidas en las decimocuartas Jornadas de Patrimonio de Andújar y Comarca. La publicación de estos documentos refleja el testimonio sobre las contribuciones realizadas por los distintos componentes que han participado en estas jornadas, que han sido organizadas por el Ayuntamiento, la Asociación y el CEP Linares Andújar. Previamente al acto de presentación, el Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación con el objetivo de salvaguardar, conservar y divulgar el patrimonio de nuestra ciudad. Estas jornadas que cada año cuentan con más personas interesadas, enmarcan la programación que anualmente ofertamos y que tiene como objetivo principal convertir nuestro patrimonio en el mejor recurso de desarrollo local. Con esta jornada se potencia la cohesión social y, como siempre digo, nuestro patrimonio, material o inmaterial, debe ser el referente que crea esa conciencia de identidad y que cada ciudadano o ciudadana debe ser su guardián del legado. Hasta aquí las noticias. Recuerden que en el informativo de una de la tarde y nueve de la noche ampliamos todos los detalles al igual que en nuestras redes sociales. Gracias, que tengan un feliz día. Hasta luego. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Profesionales al servicio de la información.